Hay un plan para abastecer de agua a poblaciones de las distintas regiones del país, ya he hablado de eso, de cómo, por ejemplo, de la presa Picacho se concluyó un acueducto para llevar agua a Mazatlán, cómo de la presa Picacho se está construyendo un acueducto para llevar agua a muchas comunidades del municipio de Concordia, cómo estamos por terminar la presa de Santa María, que va a permitir también que no falte el agua para municipios del sur de Sinaloa. Lo mismo en el caso de Nayarit, con todo un sistema de riego, de canales y, desde luego, de abasto de agua, lo que estamos haciendo en La Laguna es único por su implicación en beneficio de la salud. Se están invirtiendo más de 10 mil millones de pesos para llevar agua a nueve municipios que están utilizando agua de pozos muy profundos.